Hace exactamente un año el presidente Petro tomó posición de ese magno evento donde brillaban las fotos, las luces, las transmisiones simultáneas. Hoy nos encontramos muy distantes porque el país se encuentra asumido en serios problemas, no solamente referentes a la financiación de la campaña del señor presidente, sino al día a día de los colombianos, que se ha vuelto difícil y lúgubre. Los padecimientos en materia de inseguridad para los colombianos se han vuelto de todos los días. El secuestro de agosto del año pasado a junio de este año ha aumentado en un 105%, eso significa más del doble. La extorsión esta disparada en el país ha crecido según las estadísticas 31% y eso que la mayoría de los colombianos han decidido no volver a denunciar porque sienten que ya no hay autoridades que los protejan y porque la confianza en estas instituciones se ha venido a debilitar. El hurto a personas también subió al 26%, esto significa que los colombianos cada vez que salen a la calle sienten miedo y lo vemos en las grandes ciudades pero también en ciudades intermedia. Las masacres también en aumento, llevamos 55 masacres con 179 colombianos asesinados y por supuesto ha reducido el asesinato de nuestros miembros de la fuerza pública, lo que pasa es que ahora nos matan en los semáforos, los matan mientras duermen porque con los heces al fuego que viven anunciando pero que no se cumplen, lo que estamos viendo es el repliegue de las fuerzas armadas en beneficio de todos los grupos ilegales que avanzan y que toman control de los territorios y esta es la negación del estado de derecho porque un colombiano que vive sin su fuerza pública para defender sus derechos y para garantizarle lo que la constitución prevé termina sometido a los grupos ilegales que imponen de acuerdo a su genio y a su deseo las órdenes que quieren que imperen en un territorio que no pueden salir que no pueden llegar que cuántos días pueden estar que necesitan un carnet para entrar y salir que necesitan inscribirse en guardias campesinas o cualquier exigencia como que sus hijos son reclutados o sus hijas reclutadas y violadas anunciaron hace un año una nueva política para combatir la droga la droga que es la que financia a todos estos grupos ilegales que generan todo este crimen y sin embargo va a un año y todavía no la vemos implementada lo cierto es que ha caído la erradicación de coca en un 71% ha caído la incautación de cocaína en un 10% y ha caído en un 35% la incautación de la heroína es decir los cultivos ilícitos como el transporte de la droga ahora es más seguro colombia ha estado de buenas porque el fentanilo y todas las drogas químicas han permitido que el consumo de coca decaiga y que por lo tanto no estemos nadando en los millones de dólares que podríamos estar nadando y que podrían estar en manos de los criminales que los utilizarían para una sola cosa la violencia en contra de los colombianos uno de los sectores más importantes para colombia y que mide el ánimo de los colombianos es el sector construcción que en el último mes perdió 50 mil empleos y en lo que va corrido del año la venta de vivienda ha caído en un 41% los desembolsos esto es los dineros que entregan en los bancos a quienes van a comprar una vivienda han caído en 15% esto se debe a los cambios de las políticas pero sobre todo a la incertidumbre que es la palabra clave que se ha apoderado de casi todos los sectores económicos los colombianos no quieren invertir porque no saben qué va a pasar porque no confían en el gobierno ni en las decisiones porque el gobierno no ha sabido dar mensajes claros sobre hacia dónde nos conduce sino en este caos donde todo parece revuelto donde el futuro cada vez se vuelve incierto los colombianos estamos enfrentando un gobierno que estaba lleno de sueños pero los sueños les falta mucho trabajo mucha dedicación para convertirse en ideas y las ideas después de mucho trabajo técnico de estudio son capaces de convertirse en políticas públicas y las políticas públicas con una conocimiento y una capacidad técnica y una tenacidad son capaces de llegar a transformar la vida de los colombianos por el contrario este gobierno de los sueños nos mantiene con los discursos poéticos pero con muy baja ejecución del presupuesto general de la nación cuando ya llevamos un año y en este año llevamos seis meses apenas se ha ejecutado el 27.7 por ciento es decir una tercera parte cuando debiera estar en la mitad y lo que es más grave ni siquiera en términos del funcionamiento el estado está completo porque no han sido capaces de nombrar las personas que se necesitan para que las cosas marcharan como iban marchando y lo más grave es el crecimiento burocrático del estado pidieron una adición presupuestal de 16.9 billones de pesos unos recursos gigantescos que ni siquiera han empezado a utilizar pero ya han empeñado muchísimos en burocracia burocracia ineficiente que de nada le sirve a los colombianos para las transformaciones que están requiriendo el gasto burocrático está desatado pasamos de 1.5 billones de pesos que gastábamos en funcionamiento y en burocracia a 3.8 es decir más que duplicados han creado ministerios con cinco direcciones crean una nueva jurisdicción para tener más jueces crean puestos en la dián puestos en la fiscalía puestos en las entidades y puestos por todas partes que nada mejoran las condiciones de vida de los colombianos que nada mejoran los problemas de equidad pero que sobre todo sirven para complacer a los amigos pero olvidan a los colombianos en las zonas periféricas que votaron por ellos con la esperanza de que los recursos finalmente llegaran allá el presidente está convencido de la necesidad de la lucha del calentamiento global en la cual creemos todos sin embargo se ha dedicado a hablar de la transición energética y no ha ejecutado ningún programa que le sirva al país para eso todo lo contrario los expertos ya hablan que para 2026 colombia estaría abocada a importar petróleo y gas quien sabe si de venezuela lo cierto es que la autosuficiencia energética del país hoy están entredicho prometieron que cambiarían los combustibles fósiles por turismo pero el sector turismo tampoco está bien le subieron los impuestos al sector aéreo del 5 al 19 y eso logró la quiebra de dos aerolíneas y la caída de 16 por ciento en los vuelos nacionales el turismo también fue golpeado con nuevos impuestos y a pesar de que el crecimiento del número de turistas es evidente no tenemos un sector robusto ni muchísimo menos capaz de reemplazar los ingresos petroleros ya hablan de la necesidad de la reforma a la salud y nos presentan un proyecto que quiere acabar lo que hemos venido construyendo en los últimos 30 años lo cierto es que el proyecto es tan malo que seguramente no lograría avanzar en el congreso pero van a destruir nuestro sistema le quitaron 8 billones de pesos al sistema y esto puede generar su quiebra por ejemplo simplemente en aseguramiento es decir lo que pagamos para cubrir los gastos que tenemos usualmente en nuestro sistema quedaron faltando 3.4 billones de pesos poniendo en riesgo la salud de los colombianos y lo que es más grave un sistema que le ha servido bien a todo colombia claro que colombia necesita reformas porque el proceso social es complejo y porque los problemas van cambiando y a medida que avanzamos se necesitan ajustes permanentes la gran revolución es precisamente eso encontrar las tuercas que tenemos que ajustar para que los aparatos vayan produciendo los cambios sociales que el país necesita necesitamos mejorar la salud necesitamos mejorar el sistema pensionar necesitamos generar más empleo ayudar a los emprendedores y a los pequeños empresarios para que crezcan y generen cada vez más empleo y más rinqueza para los colombianos este gobierno lleno de promesas se quedó en los sueños lo cierto es que un año después las ejecuciones son muy pocas pero sobre todo la frustración de millones de colombianos ya se siente en la calle colombia quisiera ver un presidente que se esfuerce en trabajar no en echar discursos porque las palabras se las lleva el viento las ejecutorias son las únicas que transforman el país por eso invitamos al gobierno a una reflexión profunda en torno a los malos resultados que han tenido este primer año para que sus funcionarios se preparen para que consulten la capacidad técnica que tiene el país para que escuchen a quienes han gobernado para no cometer los mismos errores todos aspiramos a que colombia salga adelante y desde la oposición estaremos vigilantes para señalar la corrupción que se ha ido tomando vastos sectores del país para senala señalar las cosas en las que deben mejorar producir y concretar pero sobre todo para llamar la atención sobre las necesidades de los colombianos que desde la provincia hoy exigen seguridad y atención colombia y más que nunca necesitaba todos sus ciudadanos unidos unidos para trabajar unidos para construir unidos para pensar juntos en el futuro que podemos transitar porque lo que no puede seguir pasando en colombia es que a través de los discursos por alizantes quieran dejar sin resolver los problemas que necesitan atención inmediata colombianos con hambre colombianos que sufren colombianos que son víctimas de la violencia al señor presidente le pedimos que mejore que reflexione y que su gobierno atienda los comentarios de quienes quieren construir y atiendan la capacidad técnica que tiene instalada el país es el momento de mejorar porque todavía les quedan tres largos años y colombia necesita un gobierno que cumpla pero que sobre todo trabaje con amor por colombia